...falcón, baluarte de la revolución bolivariana que nos ha acompañado permanentemente en todos nuestros distintos procesos. Lo primero que debo hacer es transmitir un saludo revolucionario y bolivariano a nuestro comandante, el presidente Nicolás Maduro, quien ha estado muy pendiente con supuesto de la situación que aquí se presentó un año y de la terrible información cierta, objetiva y técnicamente demostrada que lo que pasó hace un año, la tragedia de hace un año, tiene su origen en una acción de sabotaje contra nuestra industria petrolera. Debo decirlo responsablemente, tenemos todos los elementos que demuestran compañeros trabajadores, compañeros miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana al pueblo de Venezuela que nos escuchan que nuestra industria petrolera fue nuevamente saboteada y a partir de allí, la tragedia terrible que tuvo un tan alto y doloroso costo de vidas humanas para nuestro pueblo y para nuestra Fuerza Armada, nuestro glorioso destacamento 44 de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Este es un día para mí lleno de emociones contradictorias, por un lado el dolor que significa recordar aquellas escenas tremendas cuando nosotros llegamos acá, recordar exactamente que nuestra querida gobernadora Estela alertó al comandante Chávez que algo muy grave había pasado, comandante de la Guardia también. Nosotros veníamos de estar con el comandante en la batalla, la batalla política en el oriente del país y nos separamos en Maturín, lo veníamos acompañando luego de unas extraordinarias concentraciones populares en el oriente revolucionario y nos separamos y el comandante supremo se fue allá a Sucre. Estaba el tema de la vaguada allá en el estado Sucre y nosotros nos vinimos para acá, inmediatamente exactamente a la una, una y media recibimos una llamada de él alertándonos y movilizándonos. Nos vinimos inmediatamente, mi compañero Asdrúbal Chávez y yo, nos vinimos hasta acá y a las cuatro de la mañana estábamos en el desastre que quedó convertido en nuestro destacamento 44 y bueno, y todo el infierno del fuego y los peligros que significaban aún ese fuego después de la explosión para nuestra refinería y para nuestro pueblo. Yo debo reconocer aquí y no me dejaré de reconocer nunca, como siempre lo he hecho, el alto grado de profesionalismo y compromiso de los trabajadores de la nueva PDVSA ante cualquier circunstancia. Y junto a nuestros trabajadores, todo el pueblo movilizado, los ministros del gobierno revolucionario, nuestro querido compañero entonces vicepresidente Elías Agua, nuestro querido compañero Nicolás Maduro que estaba en un compromiso internacional y se vino para acá, a nuestras ministras, nuestros ministros y nuestros trabajadores. Yo quisiera, antes de contener mis palabras, rendir con un nutrido aplauso un homenaje a los trabajadores de la nueva PDVSA. ¡Que vivan los trabajadores de la nueva PDVSA! ¡Somos hijos de Chávez! ¡Somos hijos de Chávez! ¡Resaltar su profesionalismo, su dedicación, la solidaridad y la movilización general frente al dolor que embargaba a las familias de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestro trabajador fallecido, nuestros obreros de Puramín también fallecidos, bueno, el dolor ante la tragedia, ante los heridos, el dolor de los familiares. Y en esa circunstancia, en la peor circunstancia que probablemente hayamos vivido acá en el CRP, se sobrepuso el trabajador petrolero al dolor y al desconcierto y actuó de manera milimétrica de acuerdo a todos nuestros protocolos de actuación ante situaciones de desastre e inmediatamente se abocaron. Y quiero decir, nos abocamos a resolver esta situación porque le dijimos al comandante Chávez, si nos tenemos que chamuscar allí, nosotros nos vamos a chamuscar con los obreros petroleros y allí vamos a estar. Y nos instalamos acá a operar, a conducir, a la necesaria labor de información a nuestro pueblo de qué cosa estaba pasando y a ocupar nuestro puesto de apoyo. Allá fastidiábamos mucho a Buscategui, nos metíamos allá en el búnker y a Ahomada y nos escapábamos a ver los tanques incendiándose, una cosa bárbara, unas imágenes dantescas, aquellos dragones de fuego en aquellos tanques de 350 mil barriles. Yo jamás había tenido una experiencia como esa. Y los peligros y el profesionalismo de nuestros ingenieros y una persona en particular, el compañero Jesús Luongo, que asumió, como siempre ha asumido, todos los retos. Y el coraje de nuestros trabajadores, acrisolado en la derrota del sabotaje petrolero, se impuso ante las peores circunstancias y fuimos desarrollando una estrategia exitosa de ir asegurando zonas, ir extinguiendo fuego, ir neutralizando peligros potenciales, las esferas. El enemigo decía que las esferas iban a volar. El enemigo tenía previsto una catástrofe mayor. El enemigo andaba desde sus medios de desinformación que no han dejado un día siquiera de hacer una campaña contra nuestra querida PDVSA después del sabotaje petrolero. Pero ni un día nos han dado tregua, siempre con una constante y permanente agresión contra la empresa que es baluarte de la soberanía venezolana y que es del pueblo venezolano, que es una empresa donde sus trabajadores son, duela a quien le duela, profundamente chavistas y revolucionarios. Y en medio de esas operaciones iniciales transcurrieron apenas horas, horas, y nosotros ya teníamos en el corazón la sensación de que eso iba a suceder. Hoy lo recordaba cuando aterrizaba aquí, apareció el gigante Chávez, el comandante supremo. Se vino acá a poner al frente de las operaciones. Yo recuerdo que los compañeros de seguridad recomendaban una ruta que le daba la vuelta a la refinería por fuera y que podía verse el incendio con algo así como largavista. Yo dije, eso no es así, eso no va a funcionar así. El comandante Chávez va a ir al centro de la candela. Y creo que por primera vez en la historia de ningún país petrolero andaba un presidente de la república, un comandante de la revolución, allí con sus trabajadores, batiéndose sin mirar los peligros, las tremendas condiciones de inseguridad que había porque era una operación, bueno, en pleno desarrollo, como dice Walter. Y ahí estuvo el comandante Chávez. Saben, aquí mismo estuvimos en estos Cují explicándole al país y de una vez salió como siempre salía en las circunstancias más difíciles. Es el Chávez que conocemos, el que yo conozco, de la derrota del golpe de Estado del 13 de abril, de la derrota del sabotaje petrolero, el comandante gigante, inmenso, supremo, liderizando al pueblo, orientando, acompañando en el dolor, guiando en la lucha, esclareciendo el camino para salir, vencedores como salimos de esa terrible circunstancia. El comandante Chávez siempre nos orientó con su luz, con sus ideas, con su determinación, con su tremenda ética y moral, puesto que estaba allí en el primer puesto de combate, enfrentando situaciones para nosotros desconocidas desconocidas hasta ese momento y muy peligrosas y que prefiguran y forman parte de una ofensiva terrible contra nuestro pueblo, los enemigos del pueblo y los más oscuros intereses transnacionales asedian a nuestra revolución, atacan permanentemente a las instituciones que son garantes de la soberanía nacional, a nuestra fuerza armada nacional bolivariana y a nuestra industria petrolera. Ambas instituciones son garantía de la soberanía y son los dos objetivos estratégicos de los enemigos de nuestra república, de los enemigos de la patria. Esa batalla no se nos olvidará nunca o más. Buscategui, Jesús, jamás, Asdrúbal, que estuvimos allí viendo el desarrollo, la tremenda pericia de nuestros bomberos. Yo en algún momento dije que quería convertirme en bombero voluntario, solo que tienen que conseguirme el chaquetón ese porque no podía acercarme a ningún sitio. La tremenda nivel profesional de nuestros técnicos operadores que manejan esta ciudad gigante de acero como su palma de la mano, la conocen al detalle y toda esa conjunción de patriotismo hizo que el presidente Chávez luego de su recorrido y que se metió al cuartel de los bomberos que se metió allá al búnker, que se metió en los sitios donde se estaban quemando los tanques y los demás peligros, exclamara para la historia aquí en el CRP se respira patria y eso quedó grabado y eso es un signo que caracteriza al CRP. y bien lo dice nuestro compañero presidente Nicolás Maduro está tuiteando y aquí recibió un Twitter dice arroba Nicolás Maduro de día y noche hasta vencer las llamas estuvimos siempre leales a Chávez junto a la heroica clase obrera petrolera y dice arroba Nicolás Maduro aquí nuestro Chávez enfrentando riesgos de este ataque de la derecha terrorista para influir en las elecciones. ahí está una foto del comandante Chávez con el fuego atrás nuestro querido presidente con el comandante Chávez bueno todo el equipo de trabajo Jesús que estaba recién operado de catarata nosotros le decíamos Jesús que hace con esos lentes bueno está recién operado y se vino a atender esta situación por eso es que nosotros tenemos una ética y una moral a prueba de balas y nuestra industria petrolera con todas las batallas que ha dado ha devenido en uno de los cuerpos sociales políticos más compactos y homogéneos en defensa de la revolución bolivariana decía el presidente Maduro ayer una información que ya estamos manejando producto de los distintos informes que se han hecho respecto al accidente un informe que se ha trabajado durante un año y que de una manera científica con apoyo experto ha determinado la forma en que se produjo la tragedia y la hipótesis que tiene un 99% de probabilidad de ocurrencia es el sabotaje y nosotros compañeros trabajadores compañeros de la fuerza armada compañeros de todo el poder popular y del pueblo tenemos que estar alerta y movilizados porque existe una extrema derecha que está empeñada en teñir a nuestra tierra de sangre patriota que está empeñada en desestabilizar la revolución bolivariana al precio que sea nosotros le decimos a esa extrema derecha que no volverán que no volverán de ninguna manera pero además además que no se equivoquen si ellos van contra el pueblo venezolano allí se encontrarán en primera línea con nuestro presidente Nicolás Maduro el gobierno revolucionario nuestras fuerzas armadas y la clase obrera petrolera como un solo bloque en defensa de la patria en defensa de los intereses de nuestro pueblo entonces aquí que nadie se equivoque nosotros estamos listos y prestos siempre con todas nuestras capacidades operacionales y con nuestra conciencia y nuestra moral al nivel más alto que nos ha dado estar allí junto al comandante supremo y ahora junto al presidente Nicolás Maduro en todas las batallas por la defensa de la patria nosotros estamos fogueados en este combate aquí que nadie nos venga con cuentos puede venir la extrema derecha a montarnos un show una payasería y una provocación tuvieron que salir corriendo este edificio porque bajaron todos nuestros obreros a repudiarlo pueden venir con todos sus shows y su desinformación porque lo que hay contra nuestra industria es una terrible campaña mediática económica es la guerra económica pasa por destruir a petróleo de Venezuela porque ellos saben que con el control soberano del petróleo la revolución bolivariana garantiza los recursos que son del pueblo y esa fue la gran batalla y la gran guerra que libró nuestro comandante supremo Hugo Chávez uno de los grandes legados que nos ha dejado es el control de nuestra principal industria el control de nuestro principal recurso ya lo decía el comandante Chávez en su alucinación del 8 de diciembre hoy tenemos patria hoy tenemos las condiciones y tenemos los elementos para afirmar que tenemos patria y tenemos solidez suficiente para sobre estas condiciones que hemos construido avanzada hacia el futuro luminoso del socialismo que es lo que está planteado en nuestro plan de la patria por eso el enemigo con sus terribles medios de desinformación agencias especializadas yo los denuncio el nacional el universal el tal cual y toda la cantidad de basura mediática que tiene la extrema derecha agrede todos los días a nuestra industria petrolera todos los días ofende a nuestros trabajadores todos los días trata de desprestigiar a nuestra industria petrolera una de las industrias más poderosas del planeta y que se ha fortalecido bajo la revolución bolivariana al retomar sus máximas capacidades operacionales al retomar sus máximas capacidades de producción de petróleo y crear las condiciones para convertirnos como es uno de los objetivos históricos en una potencia energética aquí en el CRP y en la industria petrolera nadie nos puede el enemigo no puede venir a caernos aquí a cuentos cuentos de camino nosotros sabemos quienes son ellos porque ya nosotros aquí derrotamos el sabotaje petrolero o es que no tenemos memoria ellos creen que nuestro pueblo es de memoria corta pero hay que recordar los tiempos infaustos la vergüenza del sabotaje petrolero cuando esa meritocracia transnacionalizada que ahora se dedica a hacer informes técnicos contra nosotros esa meritocracia apátrida fue capaz de atentar contra el corazón de la patria y sabotear nuestra industria petrolera creían que después del golpe de estado que propinaron al comandante chávez y que el pueblo desbarató el 13 de abril creían que con la segunda ofensiva que los meritocráticos si podrían con este pueblo y se volvieron equivocados el pueblo le sudo dar una lección bajo la conducción del comandante chávez una lección extraordinaria de coraje y frente a una acción sin precedente alguno en la historia de ningún país petrolero ni siquiera cuando las tropas yanquis invadieron Irak se les ocurrió destruir la industria petrolera hay una foto famosa de compañeros oficiales donde están los marines rodeando el ministerio del petróleo y protegiéndolo ni siquiera unas tropas invasoras se les ocurrió hacer lo que hizo la meritocracia petrolera que hoy se llena la boca con informes desgiversados y medias verdades sobre la situación de la industria entonces aquí nadie nos va a caer a coba nosotros sabemos exactamente quiénes son y ellos saben exactamente de qué pasta están hechos los trabajadores petroleros porque en este complejo refinado paraguaná se dio una batalla por la patria en el año 2002 cuando el sabotaje petrolero cuando apagaron Amuay cuando apagaron Caldón y cuando nos lo dejaron saboteados por eso la historia del sabotaje para nosotros no es nueva ellos ya nos han saboteado antes quiero saludar desde aquí a nuestro querido compañero el maestro Luis Hernández Iván Hernández que siempre está allí viendo a los muchachos viendo a nuestros muchachos porque cuando este complejo lo paralizaron bueno estaba Jesús otro pequeño grupo de patriotas y el viejo Iván que se vino a asumir la recuperación de este inmenso y gigantesco complejo de refinados y aquí dimos la batalla contra todos esos señores esa oligarquía del petróleo ahora estrechamente vinculado con lo más rancio de la oligarquía venezolana con la extrema derecha como ya mencionaba nuestra gobernadora Estela Lugo entonces a nosotros ya nos han saboteado esta industria antes hay que recordar que la gente del petróleo nos produjo 14 mil 700 millones de dólares de pérdida que en enero del año 2003 por el bloqueo naval que nos hicieron nuestra producción cayó solo a 23 mil barriles días de petróleo de 3 millones a 23 mil que nos dejaron nuestros sistemas de refinación saboteados que nos dejaron mal seteados nuestros equipos que nos pusieron una cantidad de bombas cazabobos para ver si nuestra gente no tenía la experticia para poner a funcionar esta planta que sabotearon nuestros buques el Pilín León el Yavire todos los buques los sabotearon para que cuando nuestra fuerza armada bolivariana tomara el control tuviéramos accidentes catastróficos nosotros sabemos que ellos son capaces de sabotear como lo hicieron en el 2002 por eso nuestro llamado es estar alerta a todos los trabajadores alerta y alerta además con cualquier traidor que se haya infiltrado en nuestra fila sobre todo hay por ahí uno que otro dirigente el mismo catalogado como dirigente obrero que anda de la mano de la extrema derecha para sabotear nuestra industria petrolera cada vez que ese señor anuncia algo en los medios algo misterioso sucede en el CRP así es que nosotros vamos a tomar todas las medidas hemos hecho reunión con nuestros equipos de seguridad nuestras fuerzas de seguridad para ir a desmantelar esas bandas de infiltrados que tengamos en nuestra industria petrolera con mano dura con mano dura porque están atentando es un tema compañeros de la fuerza más de seguridad de estado la seguridad de nuestra industria petrolera y nosotros vamos a dar con ellos sabemos quienes son y tenemos todo el derecho de actuar con contundencia en resguardo a la integridad de nuestra industria petrolera y así va a ser estos señores que estoy mencionando todos los obreros saben quienes son llegaron a puestos sindicales con la camisa del chavismo y han devenido en traidores del movimiento obrero están aislados a esta refinería no entran ni entrarán los enemigos de la patria jamás de manera tal que nosotros sabremos defender esta industria como lo hicimos ya en el sabotaje todos los hombres que están aquí al frente de esta industria todos los hombres todas las mujeres están probados en el combate están probados en el combate y estamos en guardia para avanzar en la defensa de nuestra industria en los próximos días una vez que actúen los organismos competentes la fiscalía en este caso ya que este evento está sujeto a una investigación por el la fiscalía general de la república una vez que eso tengamos la posibilidad vamos a publicar el informe lo vamos a explicar al pueblo y le vamos a explicar como manos criminales sabotearon nuestra industria petrolera y tuvimos el evento catastrófico que estamos conmemorando hoy aquí a un año de su ocurrencia de manera compañeros y compañeras que yo debo yo debo primero agradecer un amplio agradecimiento al pueblo al pueblo paraguanero al pueblo de Falcón hoy es un día de agradecer por eso estamos aquí dando unos sencillos y modestos reconocimientos que son sobre todo un reconocimiento moral a nuestros trabajadores a un grupo de ellos después vamos a hacer un evento con todos nuestros trabajadores pero es un día de agradecer a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana gracias General Noguera por estar aquí siempre consecuente bolivariano gracias porque bueno el componente militar fue el que más sufrió de esta situación y agradecer el apoyo incondicional que nuestra Fuerza Armada siempre le presta a la industria petrolera para defenderla para protegerla queremos a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana la queremos con el corazón agradecer a nuestra gobernadora Estela su dedicación su trabajo su interés su contacto con el pueblo su infinita humanidad para atender todos los problemas que se derivaron de esta y de otras situaciones complejas como la vaguada ella recordaba cuando estuvimos con el comandante Chávez recorriendo calles llevando allá con suelo en las situaciones más difíciles en el hospital en las urbanizaciones nuestras estuvimos juntos asumiendo compromisos con el comandante compromisos que hemos venido cumpliendo agradecer a nuestros consejos comunales siempre consecuentes conocedores de la realidad el enemigo el enemigo y sus medios de desinformación se van para allá a nuestras zonas populares nunca van pero entonces van a tratar de pescar una declaración siempre salen rebotados siempre salen rebotados por el pueblo como salieron aquí del edificio administrativo del CRP entonces agradecer a nuestros obreros y agradecer y por favor Jesús o más transmítanle a todos nuestros obreros nuestro agradecimiento infinito porque siempre están allí en el combate siempre con un altísimo nivel de profesionalismo un altísimo nivel de conciencia y de compromiso de manera tal que en este acto hermoso de reconocimiento de agradecimiento queríamos en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro agradecer así eternamente el esfuerzo que ustedes han hecho y hacen para construir la patria y recordar y rendir honor a ese gigante nuestro comandante supremo Hugo Chávez que está aquí con nosotros está aquí no tengo duda que angustia que angustia le produjo este evento a nuestro comandante pero que gigante el comandante Chávez al elevarse en las circunstancias más difíciles en esas circunstancias donde uno se da cuenta de que pasta están hechos los dirigentes el comandante en la peor circunstancia siempre estaba ahí orientando dirigiendo y creó su equipo de trabajo creó su equipo de trabajo y ahora tenemos como nuestro presidente a uno de sus hijos más leales y consecuentes el compañero Nicolás Maduro de manera tal que Chávez está con nosotros que Chávez está con nosotros y nosotras y nosotras Gracias.